¿Quién es Vargas? Dentro del grupo de personas nacidas a finales del siglo XX, podemos decir sin lugar a dudas que Vargas es una de ellas. Nacido a muy temprana edad, desde siempre mostró interés por cultivar actividades que le permitieran un crecimiento personal, tales como comer y dormir. Conocido por su poco ortodoxo y a veces criticado estilo para cumplir sus objetivos, fue capaz de tener un árbol, sembrar un libro y escribir único. Actualmente se desempeña como humorista gráfico y se empeña en hacer tiras en diferentes medios. Freddy Vargas es mi nombre. Twitter también a veces cuando no dibujo, pues escribo en 140 caracteres. Pues cómic impreso nunca hice, digamos que a nivel comercial o conocido no, cositas que nací en la universidad, con poquita difusión. Ya tomarlo cómic como una tira seguida, ya arranqué una vez en internet por la difusión que tiene. Es que es increíble que puedas hacer algo y ahí mismo al instante ya mucha gente lo ha visto. Yo inicié diseñando el personaje ya en programas de edición de video en una animación que es Flash y empecé como a tener ahí la tira y lo que hago es el personaje y lo repito en los cuadros y ahí mismo le pongo el diálogo y lo exporto ya como imagen y lo subo pues a mi blog. Al principio nació como una serie de frases y aforismos que yo tenía anotados, después me dio por subirlos a una aplicación de Facebook, de esas que tú te metes y cada día te da una frase nueva, un vargasmo nuevo. Y pues cuando las historias empezaron a complicarse y a pedir personajes y a pedir como una secuencia fue que se me ocurriera la idea de hacer la tira, que tuviera varios cuadros y tuviera una conclusión cada vez. Y cogí de víctimas también como a mis amigos, a compañeros de oficina, a gente de la familia. Una parodia misma pues de mi vida diaria lo que me pasa. La familia, el trabajo, los compañeros, la que da como es la vida de pareja, la que da el material para llenar la tira. Ella está ahí, yo simplemente la agarro, la dibujo y la pongo en el papel, en el archivo. O sea, ahorita la difusión que da en internet es genial, tanto para la manera de producción, porque permite mucho en la parte técnica acelerar muchos procesos, como en la parte de difusión y de darse a conocer. O sea, una tira como esta, yo llego a imprimirla, no salgo de un circuito cerrado de los conocidos. Y ahorita en internet pues el gasto es mínimo, el gasto es tiempo, la verdad. Me parece que es muy importante y me parece que un compromiso del cómic, de las tiras, de este humor es ser muy crítico. Tener esa oportunidad de analizar la realidad, de burlarse, pero también criticarla y llegar como un punto de vista. Ah, me parece genial, o sea, esa forma de caricaturizarse uno mismo, decir este, o sea, no soy yo, pero sí soy yo. Me parece muy rico como eso, como exagerarse uno mismo, como ridiculizarse, volverse uno y volverse uno una caricatura. Ahorita mismo hay mucha fiebre de estos memes, que son estos dibujitos ya preterminados y la gente le cambia el texto. Personalmente me parecen inmundos, pero como forma de expresión propia pues son muy valios, cualquiera puede coger una imagen, cambiarle el texto, subirlo, compartirlo. Entonces parece que hay que aprovechar mucho estos medios actuales para expresar su punto de vista, para plasmarlo gráficamente, que es una forma muy rica de compartirlo. Es muy, como sería, más estimulante compartir un contenido si está plasmo de forma gráfica. Si tú analizas bien buenos humoristas, no solo gráficos, sino, no sé, están a comer y otros tipos de humor, de libros, siempre hay un trasfondo, siempre están riendo sobre algo que pasa, siempre hay un análisis detrás. Entonces también, a la vez que te ríes, también te hace pensar. Es como el humor más válido. Y no, obviamente es necesario, no sé, para seguir vivo.